Bueno, vamos a hablarles ahora de nuestros bolsillos, de cómo afecta directamente a la economía doméstica algo que todos usamos como la luz, la factura de la luz. Me lleva dando sustos desde hace ya meses, pero parece que esto va a más, así que prepárense para ver el recibo porque la escalada en el precio se dirige ya hacia máximos históricos. Van a ver, si la tendencia continúa así, un consumidor tipo tendría que pagar 71 euros en diciembre, es un 5,3% más que el año anterior. Si lo comparamos con otros años, vemos que la media de precio entre los años 2014 y 2017 fue de 749 euros. En 2017 pasó a ser de 765 y en 2018, si esto sigue así, ahí tienen ustedes la media de recibo que podríamos tener que pagar es de 788 euros, es el segundo precio más alto de la historia. Bueno, vamos a hablar a continuación con nuestro experto en ahorro, podríamos decir, Manuela Mate, muy buenos días. Muy buenas, ¿cómo estáis por ahí en plato? Bueno, pues ahora, después de ver estas cifras, Manuel, imagínate, asustados, ¿no? ¿A qué se debe ese crecimiento de la factura de la luz? Decían que no entendíamos el recibo, lo que no entendemos es el precio que pagamos. Bueno, ya sabes, Lorena, que el precio del kilovatio hora es un mix energético que viene de la generación de varias fuentes, ¿no? En este caso, renovables y no renovables. Las no renovables usan materias primas y, claro, esas materias primas, como el carbón, el gas y, en ocasiones, el petróleo, están subiendo de precio. Hay poco y, claro, hay mucha demanda, en este caso de China, y sube el precio. En las fuentes no renovables, como las fuentes verdes, pues no necesitamos materia prima, con lo cual baja la factura de luz. Entonces, en esta transición que estamos, con el nuevo gobierno, tenemos que apostar más por las energías renovables, ya bien sea la eólica y la solar. Bueno, también la hidráulica, por supuesto, la geotérmica y no nos olvidemos también de la maremotriz. Entonces, ¿qué resultado le damos a esto? Pues ya hay muchos usuarios que saben optimizar la factura de luz y aquí, justamente, estamos con un usuario, un propietario, que nos va a enseñar la factura y le vamos a dar los tips necesarios para que esta subida de la factura de luz no sea tan grave en su bolsillo, ¿verdad? Venga, Oscar, acércate a ver que la veamos. Sí, tiene la factura de luz. Efectivamente. Yo aquí tengo una factura de luz y ya directamente veo que está en el mercado libre. Uf, no tiene discriminación horaria y la potencia que tienes contratada está un poquillo eleve a ella. Hay que bajarla un poco. Actualmente, el mercado regulado que es al que le afecta la factura de luz... Manuel, nos dices, hay que bajar la potencia, pero ¿y si tenemos en los domicilios actualmente todos luz? ¿Esto puede hacer que nos salten los plomos, no? Como decíamos antiguamente, si bajamos esa potencia instalada. No, hay mucha tolerancia, Lorena, en este caso. ¿Vale? Los contadores nuevos de telegestión nos dan más tolerancia que los antiguos limitadores de potencia, en este caso este, que está instalado y ya se puede desinstalar. Este contador de telegestión me da más tolerancia del disparo. Entonces, bajando un poquito la potencia, no te digo que la bajes, evidentemente, a través de un estudio, bajando un escalón más, nos podemos ahorrar hasta 7 euros en la factura de luz. Eso más impuestos. Que si hablamos de impuestos, una forma de bajarlo rápidamente, la factura de luz, y así le damos un tironcillo de oreja al gobierno actual, pues oye, ¿por qué no el IVA, que sea un IVA súper reducido o reducido como el agua, el que pagamos en el agua? Solo un 10%. Aquí en la factura de luz, un 21%. Por ejemplo, te compras un artículo de lujo y vale, tiene menos IVA que la factura de luz. Aquí, ahora, pues reivindico que desde el gobierno trabajen para bajar ese IVA y quitar también el impuesto de la electricidad, que es un 5,1%, que repercute también sumando más detalles. ¿Sabes? Más trucos que estén en nuestra mano, porque lo de pedir al gobierno que bajen los impuestos... Yo aquí te recomiendo... Es complejo, ¿no? Pero bueno, tiramos un poquillo y lo vamos consiguiendo. Yo aquí te recomiendo que contrates discriminación horaria, porque eso te va a bajar la factura de luz un 25% sin hacer nada. Hombre, si ya haces un poquito, pues ya te baja bastante más. La discriminación horaria es simplemente ponerlo en el exodoméstico, programarlo, pues en horas baratas, que valen casi el 60% más barato. En este caso, a las 11 de la noche, puedes poner las hojillas y por la mañana temprano, hasta la 1 del mediodía, puedes poner la lavadora, planchar incluso... Estos detalles que vienen bien para bajar la factura de luz. Y si eres beneficiario del bono social, por supuesto, pídelo, porque nos vamos a ahorrar un 25% hasta un 40% en la factura. O sea, que todas estas subidas las dejamos aniquiladas. Por estar en el mercado libre, está pagando 0,14 euros el kilovatio hora. En el mercado regulado, y eso que sube, esto que sube, sube, vamos, no tendríamos dinero ni trabajo para poder pagarlo, tampoco sube tanto. Estamos pagando de media, yo este mes en concreto, 11 céntimos. Pues de 11 a 15 van 4 centimillos. En 100 kilovatios hora, pues son 4 eurillos que nos podemos ahorrar en la factura de luz. ¿Vale? Nos vas a seguir todos estos detalles, ¿verdad? Perfecto, todo lo que se puede ahorrar. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias a ti siempre, Oscar. Dime, Manuel. Ahora, en periodo de verano, podemos tener climatización o no climatización, ¿vale? ¿Aire acondicionado o no aire acondicionado? Yo aquí tengo unas claves, unos tips muy interesantes, que es, por supuesto, abrir las ventanas y reciclar el aire por la mañana tempranico, ¿vale? Ventilar. Si tenemos en el salón, sí, ventilar, si tenemos en el salón cojines, alfombra, eso lo quitamos, eso es para invierno. El polvo tiene, retiene mucho calor y hay que poner prendas de algodón, transpirables, etcétera. Y un detalle muy interesante ya, que lo vas a ver, un aire acondicionado aquí, pues muy baratico, que me he inventado, ¿sabes? Mira, aquí lo tienes. Es un simple ventilador que consume 35 vatios, ¿vale? Le he puesto unos acumuladores de frío aquí, del congelador, están bien fresquitos. ¡Uy, que se cae! Y está, pues bueno, suministrando aire. El aire que da aquí es mucho más, tiene más temperatura que el que da aquí. O sea, un método muy sencillo y barato para ahorrar, porque estos consumen solo 35 vatios. Un aire acondicionado, inverter, está en torno a 1000 vatios. Y ya que te pones, si lo tienes, pues optimiza la temperatura. ¿27 grados? Entre 25 y 27 es la temperatura óptima. Y por supuesto, limpia los filtros. O sea, esto de estar a 21 grados, nada, ¿no? No, no, 21 grados, nada. Cada vez que bajamos la temperatura, le estamos exigiendo más a la máquina de aire acondicionado y el consumo, pues, se multiplica. ¿Vale? Es muy importante limpiar los filtros, insisto ahí, porque así también vamos a tener muy buena calidad de aire y la máquina no va a estar tan forzada, el motor. Además, ahí en los filtros se acumulan, pues, muchos ácaros, bacterias y hay que eliminarlos, ¿vale? Con productos, sobre todo, no abrasivos. ¿Te vas de vacaciones, Lorena, estos días? Yo ya me fui, ya me fui, ya me fui. Pero dame el truco, truco rápido, Manuel. ¿Qué hago con los electrodomésticos? Un truco muy rápido, Lorena, es que si te, claro, si te vas, y ahora nos vamos a ir a este electrodoméstico, que es el que mayor consume de la vivienda, el frigorífico tiene hasta el 30% de la factura de luz. Si te vas 15 días de vacaciones, el frigorífico empieza a planificar, sacar las cosas que tengas congeladas y aprovechas para el último día, darle una limpieza y desconectarlo de la red, porque luego, al final, venimos de las vacaciones y decimos, oye, estoy pagando más el recibo de la luz, claro, te dejas el frigorífico encendido, todos los electrodomésticos en stand-by y el cuadro eléctrico se te olvida pagarlo. Cuando te vayas de casa, tienes que cortar gas, agua y luz. Y así, en la factura, te vendrá cero kilovatios ahora. Es un reto que yo me he propuesto y lo demostraré en YouTube en esos vídeos que hago todas las semanas. Y te seguiremos, Manuel. Muchísimas gracias por los consejos. Muchísimas gracias, a ti siempre. Gracias, un abrazo. Un domabrazo muy grande a todo el equipo. Gracias. Anotados los consejos que nos da Manuel Amate. Gracias.